Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera Muere el vicecónsul Juan José Martínez de la Rosa a una semana de haber sido internado en San Antonio por complicaciones en su salud Grupo de manifestantes de Laredo e Eagle Pass protestan contra medidas de Greg Abbott a lo largo del río Bravo El muro flotante es un genocidio, afirma el padre Pepe Valdés Municipio y la onceava región militar revisan temas de seguridad y contingencia Registra Piedras Negras incidencia delictiva de 1.12 robos diarios Encuentran a mujer desaparecida en un estacionamiento de un centro comercial Par de sujetos detienen a dos hombres que tripulaban un auto robado en San Antonio Andaban cerca de él quemado Se queman dos unidades y una caja de trailer tras accidente en Beca Ranza Se reúne alcaldesa con socios del grupo Innova Llega el hotel Hyatt a Piedras Negras En cabeza Norma Treviño, arranque del programa en el centro de atención infantil de esto y mucho más En Telezócalo el fin de semana y nosotros hoy así comenzamos La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 8 de la noche Ya con 3 minutos nos encontramos en los 31 grados Celsius en la ciudad Espero que esté teniendo un excelente viernes y que comience muy bien este grandioso fin de semana Mi nombre es Santi, permítame informarle sobre el pronóstico del tiempo y más que nada para esta noche Que la temperatura desciende a los 24 grados Celsius como mínima Con el cielo completamente despejado con ráfagas de viento que van de los 15 a los 30 kilómetros por hora Para el día de mañana la máxima en los 38 grados Celsius La mínima en los 26, el cielo completamente soleado con ráfagas de viento que van de los 40 kilómetros por hora Aumentando la temperatura para el día domingo a los 39 grados Celsius como máxima Manteniéndose esta para el día lunes con la mínima en los 26 grados Celsius Con ráfagas de viento que van de los 40 a los 50 kilómetros por hora Ya para el día martes y miércoles la máxima entre los 40 y 41 grados Celsius La mínima que se establece en los 27, el cielo completamente soleado con ráfagas de viento Que van de los 30 a los 35 kilómetros por hora Para la región norte de Coahuila para esta noche en la ciudad de Acuña La mínima es de 25 grados Celsius al igual que la ciudad de Jiménez Sabinas Que se establece la mínima en los 25 con el cielo parcialmente nublado Y para la ciudad de 5 manantiales la mínima en los 24 grados Celsius con el cielo completamente nublado Para el sur central de Texas para esta noche en la ciudad de San Antonio La mínima es de 72 grados Fahrenheit Desciende hasta estos grados la temperatura con una probabilidad de lluvias de un 30% Para la ciudad de Caruso Springs la mínima es de 76 grados Fahrenheit También contamos con probabilidades de lluvia de un 20% Y para la ciudad de Ubalde la mínima en los 72 grados Fahrenheit Al igual que la ciudad de San Antonio con el cielo parcialmente nublado Esta es hasta el día de hoy la información en el pronóstico del tiempo Recuerden que tenemos una segunda emisión aquí en Telezoacalo Nocturno La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza Son las 8 con 5 y la temperatura en los 31 grados centígrados Es fin de semana, no es quincena pero es fin de semana Y el puente internacional número 1, ese puente presenta fila de caseta a caseta Pero de Eagle Pass a Piedras Negras, o sea de regreso Si usted va no hay problema, no hace fila Va a hacer fila cuando se regrese, una vez que ya compró, que ya se no Ya que venga a casa, ahí es la fila Puente internacional número 2, ese puente que nunca cierra El Coahuila 2000, igual De ida no hay fila El regreso es el tema de la paciencia Porque está de caseta a caseta Vayamos pues ahora con el tipo de cambio Si le parece en la frontera de Piedras Negras y Eagle Pass La frontera más segura de todo el país Pésele a quien le pese A la compra 16.60 y a la venta en 17.5 centavos 8.6, ¿Cómo está? Buenas tardes, que todavía son tardes Un gusto recibirle en esta edición de Telezócalo El fin de semana también hay noticias Y en este resumen informativo Le invito a que me acompañe por los próximos 53 minutos Tenemos una descarga informativa importante Lamentablemente, esta tarde se dio a conocer El deceso del vicecónsul Juan José Martínez de la Rosa Quien estuvo en reiteradas ocasiones acá en el foro con nosotros Hablando de muchos temas en pro de los migrantes En pro de los paisanos Tristemente hoy se dio a conocer su deceso El cónsul mexicano adscrito a la sede de Eagle Pass Juan José Martínez de la Rosa Murió el jueves en la ciudad de San Antonio, Texas Donde permanecía hospitalizado desde hacía una semana Debido a que presentó complicaciones serias en la salud La lamentable noticia fue confirmada este viernes en la mañana Por la cónsul Vivian Juárez Mondragón Quien aseguró que durante todos estos días Estuvo pendiente de la evolución del funcionario Pero desafortunadamente no resistió al tratamiento Ahora aseguró que están en apoyo de la familia A la que toda la red consular mexicana Ofrece su solidaridad Para que pueda sobrellevar tan irreparable pérdida Digamos, llevaba prácticamente una semana Una semana internado Y estábamos monitoreando cómo iba el estado de su salud Y pues lamentablemente fue el día de ayer que sucedió Fue hasta ahora que pudimos hablar con la familia Obviamente el día de ayer fue tan doloroso El tema que quisimos darle su espacio Respetarlos en su dolor Y bueno, pues hasta el día de hoy Ya pudimos entablar comunicación Y por eso estoy compartiendo la noticia Porque ya nos autorizaron a compartir Que todo el consulado estamos sumamente consternados Todo el equipo Era una persona muy querida aquí en el equipo El consulado Y pues el espacio vacío que deja Va a estar aquí en el corazón de muchos de los compañeros Personalmente pues era un colega del Servicio Exterior Mexicano De carrera Diplomático de carrera Entonces cuando un miembro del Servicio Exterior fallece Muy cercano Digamos porque pues era mi segundo de abordo Sí Híjole, pues sí está muy fuerte el tema Pues finalmente Pues en sus últimos días Los pasó haciendo lo que más le gustaba Que era servir a la comunidad Trabajar por la comunidad Para Super Channel 12 L.A. Zaribarra Ocho ya con nueve Descanse en paz El vicecónsul Repito aquí lo entrevistamos en reiteradas ocasiones Y nos unimos a la pena que embarga A la familia del vicecónsul Y por supuesto nuestra solidaridad y oración Ante lamentable felicimiento Para toda su apreciada familia Ocho ya con diez Hablemos pues de la migración El día de hoy Y Golpa se convirtió en nota nacional e internacional Porque llegaron a las aguas del río Bravo Las boyas que trajo el gobernador Greg Abbott Para complicarle la situación A todas las personas que quieren ingresar ilegalmente A los Estados Unidos Y de inmediato hubo reacciones Vea Un grupo de manifestantes que viajó de Laredo, Texas Entre los que se hallan algunos veteranos Viajó a esta ciudad para junto con ciudadanos locales Mostrar su inconformidad Por las medidas implementadas por el gobierno de Texas A lo largo de la ribera del río Que han provocado oficiales de seguridad pública Y de la Guardia Nacional de Texas Invadir el Shelby Park A tal grado de evitar que la ciudadanía Tenga acceso como antes Libre, sin problema Uno de los representantes de la organización Valentín Ruiz Dijo que viene a pelear Para que la autoridad desista Puesto que en Laredo hicieron lo mismo Y lo lograron Básicamente en Laredo, Texas Peleamos contra Trump y el Muro Formamos una organización Que se llama Defund the Wall Y también formamos los veteranos Una organización que se llama Veteranos contra el Muro Veteranos de Laredo, Texas Y veteranos americanos Que vinieron de Nuevo Laredo, Tamaulipas Y se hicieron americanos Que hicieron el ejército Estábamos en contra del Muro Igualmente vinimos a poder aquí Porque allá ganamos Y prevenimos todo esto Que tienen aquí El acceso que ha tenido Naturalmente nuestra gente Que vive en la frontera Que nos juntamos en la coneja Día de las Madres Día de los Padres Los Birthday Parties Bautizos en la orilla del río Y aquí no tienen ustedes ese derecho Que injusticia para la gente Que tienen eso Y me da mucho coraje Porque este Para los Estados Unidos Tienen la Statue de Liberty En Laredo, Texas El río Bravo Y el puente Ese es mi Statue de Liberty Ese es mi casa Y mirar que le están haciendo esto Y mirar que la gente de aquí No tiene acceso Para Super Channel 12 L.A. Zaribarra Bueno, así como hubo reacciones De aquel lado En Eagle Pass También aquí en Piedras Negras El fiel defensor de los migrantes El padre Pepe Habló por supuesto Levantó la voz Y se pronunció en el tema Y esto fue lo que dijo El muro flotante Que empezará a ubicar Este fin de semana En el río Bravo El gobierno de Texas En la frontera De Eagle Pass Y Piedras Negras Es un genocidio Señaló El padre José Guadalupe Valdés Al poner en peligro La vida De la población migrante Entre los que se encuentra Una importante cantidad De madres E infantes No acompañados Señaló Que el muro Va en contra De los derechos humanos Luego de que Todas las personas Tienen el derecho natural Del traslado Y por ende A migrar Además De que arriesga La vida De quienes Huyen de sus países Y buscan Salir adelante Con su familia Esto Es Un Genocidio Y esto Para Para mí Creo que Es algo Aberrante Y creo que También Hay derecho Para que El migrante Pueda Salir Con su familia Y poderlos Hacer Progresar Conforme Al criterio De cada Migrante Porque Todos Tenemos Derecho Para Buscar La mejor Manera De Poder Subsistir Y es que El gobierno De Texas Anunció La instalación De una línea De más de 300 metros De un muro flotante Con boyas Que miden Cuatro pies De diámetro Alrededor De 121 Centímetros Las cuales Se han Indicado Tienen Un Efecto De capas Y que está Combinado Con espirales De alambre De púas En contra De la vida De los migrantes Y para mí Esto último Es lo más Importante Porque la vida Se debe De respetar Y no se puede Poner Un obstáculo En donde La persona Pueda perder La vida Hoy por lo tanto Este muro Flotante Va en contra De todo Dios quiera Y que Estas personas Vayan Al fondo De su conciencia Y escuchen La voz Que dice No matarás Hoy por lo tanto El poner En peligro A los migrantes Es una posibilidad De que pueda Perder la vida Y más Si va Acompañada A la persona Con niños En donde Ellos también Tienen derecho Para poder Salir adelante Con su vida Y tener Una estancia Que a su criterio De los papás Pueda mejorar Con imágenes De Tomás Es cariño Y edición De Salvador Hernández Para Super Channel 12 Orquídea López Alec Ocho ya Con 16 minutos Ahí están Las reacciones ¿Cuál es su postura En este tema De estas Boyas En el río Bravo? Hacemos una pausa Ya regresamos Ya regresamos En los menores de edad Impedirles alcanzar Su máximo potencial Las adicciones Alteran el cerebro Esclavizan la mente Y el cuerpo El mensaje es claro Si te drogas Te dañas La felicidad Que necesitas Está en ti Con tu familia Tus amigos Y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Que pasen los sospechosos Adelante refresco Diga la frase Soy muy rica Refresco Lleno de azúcar Que puede causar diabetes Y sobrepeso Papas Grasocito Sus grasas transdañan el corazón Y aumentan el colesterol Instantánea Con saborizante Sabores Con tanto sodio Aumenta la presión arterial Y el riesgo de enfermedad del corazón ¿Reconoces al culpable? Sí Todos Los culpables de una mala alimentación Provocan daños a la salud Los alimentos saludables Cuidan de ti Gobierno de México El Banco de México Ha puesto en circulación Nuevos billetes Con anversos Que están dedicados A nuestra identidad histórica Y reversos Que rinden homenaje A nuestro patrimonio Natural y cultural Conoce sus elementos de seguridad Ventana transparente Y elemento que cambia de color En los billetes de 20, 50 y 100 pesos Hilo dinámico Y marca de agua En 200, 500 y 1000 pesos En todos los billetes Encontrarás relieves Sensibles al tacto Y denominación multicolor Observa los diseños De los reversos Bajo luz negra Revisar es efectivo Banco de México Es valioso Actualizar la dirección Ante el INE Porque con ello Puedo tomar decisiones Para mi colonia Y tener una mejor calidad de vida Para estar vigente A la hora de votar Porque ahora yo vivo aquí Y pertenezco ahora a este lugar Porque podemos formar parte De las elecciones En nuestra colonia Si te cambiaste de casa Avísale al INE Y sea parte de quienes Toman las decisiones En tu nueva comunidad Actualizar mi INE Es valioso para mí Y mi nueva comunidad Nuestra región está llena de maestros Maestros que nos enseñan día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión que los llevó A ser los mejores en lo que hacen El conocimiento de nuestros maestros Nos ayuda a ser mejores cada día La gente de la región Tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros Por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace Si supiera mi esposo Todo lo que me ahorro cargando en Pemex Me va a pedir para las caguamas Luego ya no me va a quedar Para ir con mis amigas a comer Ni para comprar ropa ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex Y me sobra para ir a comer con mis amigas Y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual La mejor gasolina al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza El municipio y la onceava región militar Revisan temas de seguridad Y también de contingencias Eufemio Alberto Ibarra Flores Comandante de la oncea región militar Que abarca los estados de Coahuila y Chihuahua Estuvo presente durante la reunión semanal De seguridad pública de este viernes Para intercambiar algunas impresiones Se revisaron prioritariamente Temas que tienen que ver con la seguridad No solo de Piedras Negras Sino de toda esta región del norte del estado Así como el fenómeno migratorio Estableció José Hermelo Castichón Martínez El secretario del ayuntamiento afirmó que se reforzaron los acuerdos de coordinación Que existen entre los tres niveles de gobierno Lo que se traduce en mejores resultados en las diferentes tareas Y en beneficio de la misma ciudadanía Sí, efectivamente Tuvimos el honor de recibir al titular Al comandante El general Que fue mi barra De la once región militar Quien junto al general Fidel Mondragón De la 47 zona Estuvieron en esta ciudad de Piedras Negras Visitando en la presidencia municipal A nuestra alcaldesa La licenciada Norma Treviño Galindo Participando dentro de la reunión de seguridad Que viernes con viernes llevamos a cabo Con esta visita Donde el general Eufemio Nos comparte sus experiencias Su trabajo Su conocimiento Para poder nosotros buscar Llevar a cabo nuestras tareas De manera más eficaz, más eficiente Y desde luego Reafirmar una coordinación Que estamos llevando a cabo con ellos Desde el inicio de la administración De la licenciada Norma Y agendando tareas para la posteridad Para los siguientes días Para las siguientes fechas Hoy vienen Hoy están aquí en la ciudad Porque vienen a dar posesión Según tenemos conocimiento Al nuevo jefe del Estado Mayor De la 47 zona militar Que también se presentó ante nosotros Y bueno, pues estas son tareas De coordinación Eso es lo que debemos hacer Las autoridades Porque de esa forma O de esa manera Seguramente podemos dar mejor resultado Añadió que al tener El ejército mexicano Un plan bien establecido En caso de contingencias O desastres naturales También se abordaron Las acciones a seguir Tanto por la ola De calor intenso Como por la temporada De lluvias Incluso aportaban las ideas Desde la semana anterior En la propia mesa de seguridad Sobre los contingencias O las contingencias Que se nos pueden presentar En nuestra comunidad A raíz de la temporada De calor Y de la temporada De lluvias Que está próxima También a acontecer Y por ejemplo En el caso De las temporadas De lluvia Estamos programando Para la siguiente semana Tener una reunión primero Con la zona militar Para afinar El plan de Contingencias O el plan de trabajo Que se tiene que llevar a cabo Respecto a esta materia Y luego traerlo A la propia mesa de seguridad Donde Donde puntualicemos El trabajo La participación Que cada una de las corporaciones Debiera tener Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Bueno y hablando Precisamente Del tema de seguridad Registra piedras negras Incidencia delictiva De 1.1 robos Diarios Durante el primer semestre Del 2023 La incidencia delictiva En piedras negras Se refleja Por debajo Del mismo periodo Del año anterior Con un promedio De 1.12 delitos Al día Así lo dio a conocer El secretario Del ayuntamiento Hermelo Castillón Martínez En la reunión De seguridad semanal Reconoció Que se tiene un problema Con el delito De robo a comercio El cual se incrementó Debido a los hechos Que se acontecieron Durante enero Y febrero De este año Ya que esto Se ha logrado contener En las últimas fechas Por lo que el trabajo Continuará Para cerrar el 2023 Con la menor Incidencia delictiva En las reuniones De seguridad Se analiza La incidencia delictiva Y se plantean Estrategias Para contener Los delitos En esta ocasión Sigue siendo El delito De robo A casa habitación El que representa La mayor incidencia Pero todo proyecta Que para finales De este año Estén por debajo Del 1% De la incidencia Sigue siendo El delito De robo A casa habitación El que representa La mayor incidencia Dentro del universo De delitos cometidos En los rangos Cercanos al 50% De ellos Pero la suma De todos Por debajo Del año anterior Ahorita traemos Un promedio De 1.1 1.12 Delitos al día Por debajo Del 1.24 Creo que tuvimos El año pasado Incluso hay una proyección Hacia el final De año 2023 Que nos indica Que si seguimos En esa secuencia Bien pudiéramos Estar Por debajo Del 1% De la incidencia Son números Finalmente Hay que nunca Perder Los pies de la tierra En este tema Porque Lo que ahorita Está bien Al rato O saliendo de aquí Puede convertirse En un problema Y tenemos que estar Siempre vigilante De ello Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Dianely Valdez Una mujer Que era buscada Afanosamente Fue localizada En un centro comercial Aquí en Piedras Negras Yesenia Abigail Villegas Torres De 31 años de edad Que había salido De su casa Del pasado 1 de julio Fue localizada En el estacionamiento De un centro comercial En buen estado de salud Por lo que el caso Queda cerrado Lo anterior Fue informado Por Marco Antonio Echeverría Cuevas Coordinador De ministerios públicos De personas no localizadas Así es Este El lunes Por ahí recibimos Un reporte De una femenina Mayor de edad Desaparecida Este No se tenía conocimiento De ella Desde el primero de junio Afortunadamente Con apoyo De la ciudadanía Este Le avisaron A los familiares Que la habían Había un avistamiento De ella En un centro comercial Se constituyó Hasta el lugar Este La familia de la víctima Y efectivamente Logró localizar Allí a la persona Ayer mismo Nos acercamos Ahí con la familia Logramos entrevistar A la A la señorita Este Hay una ausencia Ahí voluntaria Por problemas Ahí en En casa Este Y ese fue el motivo Por ahí Por el cual Estuvo ausente Del domicilio Para Superchannel 12 Armando Valdés Un par de sujetos Fueron detenidos Ya que tripulaban Un auto Que fue reportado Como robado En San Antonio Elementos del departamento Del sheriff Detuvieron a dos hombres Que se hallaban Sospechosos En un auto Cerca del quemado Texas La noche del jueves Resultaron ambos Con órdenes de arresto Por razones distintas Y el vehículo Con reporte de robo En la ciudad De San Antonio El jefe De diputados Roberto de León Informó Que los oficiales Lograron La doble detención Durante su patrullaje Dentro del operativo Long Star Nuestros diputados Estaban haciendo seis rondas Vieron un vehículo Sospechoso Y vieron que cometió Una infracción menor Cuando iba en la carretera Pararon el vehículo Hicieron contacto Con el conductor Y el pasajero Y dando su investigación Checaron La serie de la troca Cuando corrieron La serie de la troca Este Salió robada De San Antonio De la policía De San Antonio Este Cuando hicieron eso También corrieron Las dos personas De 37 años René Lee Reina Y La otra persona De 37 años Andrés Ramiro Durán Que también Las dos personas Tenían órdenes De arresto De San Antonio En ese momento Ya restaron A las dos personas Y lo transportaron Aquí al Chambol Detention ¿Qué vehículo es ese? Este vehículo Es una Ford F-250 Blanca Para Super Channel 12L A Zaribarra El día de hoy En el Boulevard B Carranza Se quemaron dos unidades Y una caja de tráiler Elementos de la policía De investigación criminal Tomaron conocimiento De un accidente vial Provocado por un automóvil Ponyac El cual se quemó Y provocó que se quemara Una unidad Cadillac Y una caja de tráiler En el Boulevard Venustiano Carranza En el sector del mismo nombre El coordinador De ministerios públicos Juan Carlos Rivas Saucedo Indicó que espera La consignación del caso Sí, tengo el dato Que los agentes De la policía De investigación criminal Tomaron conocimiento De un accidente Suscitado en la carretera Prolongación Venustiano Carranza En la cual Tengo el dato Que un vehículo Pierde el control Y se impacta Contra una caseta De un negocio Así como Contra un vehículo De la marca Lincoln Tengo el dato también Que uno de esos vehículos Resultó completamente Consumido por el fuego Estamos a la espera De que el propietario De la persona De esa negociación Presente lo que es La denuncia respectiva Para darle el trámite Necesario Aún no tengo el dato En cuanto a un peritaje De avalúo Pero sí De la apreciación Que se puede dar Si se aprecian Daños al mismo Estamos a la espera De que el perito Nos rinda Del dictamen correspondiente Para Superchannel 12 Armando Valdés Vamos a hacer Una recomendación Interesante Y hacemos una pausa Conagaz te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado De los aparatos De gas Y su instalación Al menos una vez Cada tres años En Conagaz Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas del día Llámanos al 7820085 El gas más seguro Es el gas natural Conagaz Oye Tejano Está con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En El Mirador Son cuatro sucursales Pura carne de calidad Somos los únicos Que tenemos licencia Para vender Pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos Sazonadores El mimbre Para que los sazones Bien matón En El Mirador Pura calidad Seminuevos certificados Se encuentra con grandes promociones En este mes de mayo Contamos con enganche Desde el 10% Seguro y garantía gratis Y bono de descuento En unidades seleccionadas Ven Te invitamos a visitarnos En Avenida Heroico Colegio Militar 706 Colonia Las Fuentes Estaremos felices De ayudarte En lo que necesites Chevrolet Río Grande Recuerda El agua es de todos Y el drenaje también Nuestra región Está llena de maestros Maestros que nos enseñan Día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión Que los llevó A ser los mejores En lo que hacen El conocimiento De nuestros maestros Nos ayuda a ser mejores Cada día La gente de la región Tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros Por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel En Iglepas Es el destino premier De entretenimiento En Texas Puedes compartir una cena Con amigos En Azul Restaurant Bailar a tu música favorita En vivo En el Que Pasa Lounge Y gana un jackpot En una de nuestras Más de 3 mil Máquinas tragamonedas Visita LuckyEagleTexas.com O encuéntranos En las redes Arroba LuckyEagleTexas El Fantasma En Piedras Negras Próximo 8 de Julio En la Plaza de Toros A Arispe Además La presentación De Alemi Bustos Y Arnulfo Junior Venta de boletos En Botas Galindo Avenida Lázaro Cárdenas 1317 Teléfono 878-795-5994 El Fantasma No te lo puedes perder 28 minutos ya Para que sean las 9 Y la temperatura En Piedras Negras Se encuentra en los 28 grados centígrados Durante el día de hoy Se turnaría la droga Que fue decomisada A unos hombres En la Villa de Fuentes Será turnada Ante las autoridades En las próximas horas Será enviada Ante el Ministerio Público De la Federación Los 18 kilos Que fueron decomisados En un cateo En la calle Allende En el sector De la Villa de Fuente El coordinador De Ministerios Públicos Juan Carlos Rivas Saucedo Indicó que hasta el momento No hay detenidos En este caso Y se inicia Lo que es La investigación correspondiente Ese cateo Para Superchannel 12 Francisco Contreras Obregón Consideró que si todo marcha Como hasta ahora Esta segunda generación De la academia Podría graduarse Para el día del bombero El próximo 22 de agosto O bien el día nacional De protección civil El 19 de septiembre Bien ha habido Mucha actitud Por parte de los compañeros Académicos Y bueno Pues lo comentábamos Que las altas temperaturas No fue Alguna obstrucción O inconformidad O inconveniente Por parte de ellos En estar reviniendo Hay compañeros Que vienen Pues en sus vehículos O que los trasladan A sus mismos familias Pero también hay gente Que viene a pie Entonces Consideramos eso Que tienen ganas De estar Este Pues aquí Tomando los conocimientos Cosas básicas Pero que han estado Pues ellos Muy con esa actitud ¿Cuántos cadetes Están inscritos? Son 56 Y casi vienen En su totalidad Salvo algunas Algunas Compañeros Que luego Les toca trabajar Se hizo un grupo De Whatsapp Y bueno Pues avisan Y se les ha otorgado Esa Pues ese permiso Esa tolerancia Lo que queremos ser Más incluyentes Y que no se salgan Ahora sí Que Que se retiren Pues de De la academia ¿Cuántos ¿Cuándo sería la La graduación? Tentativamente Pudiera ser el 22 de agosto Que es el día del bombero Pero también se está Considerando Con la superioridad Que pudiera ser El 19 de septiembre En el día Nacional de protección civil Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho El día de hoy La presidenta municipal De Piedras Negras Norma Treviño Dio a conocer Una excelente noticia Para Piedras Negras Y es que llega Una mega inversión A esta ciudad Se reunió Con socios Del grupo Innova Y ahí Se dijo Que llegará Un hotel A Piedras Negras Y es un hotel Detalle internacional Escuche La alcaldesa De Piedras Negras Norma Treviño Galindo Sostuvo una reunión Con socios Del grupo Innova Para proyectar Una nueva inversión En el sector hotelero De la ciudad En días pasados De acuerdo A la primera autoridad Se trata El hotel Hyatt Que vendrá A dar más Y mejores servicios A las empresas Y turistas De esta frontera La más segura De México Por lo que El municipio Continuará Apoyando El desarrollo Económico La seguridad Que mantiene El estado En coordinación Con el municipio Ha sido clave Para atraer Más inversiones A Piedras Negras Y así Impulsar La generación De empleos Pero sobre todo Que las familias Vivan en paz Y tranquilidad Así lo informó Treviño Galindo Tenemos inversiones Pero algo de lo Que es muy importante Por supuesto También sean bienvenidos Las personas Que no son De Piedras Negras Pero es importante Que las familias De nuestra ciudad Se unan Inviertan Y son negocios Que seguirán Dando pues Un crecimiento Económico A nuestra ciudad De imagen De atraer turismo Y también Bueno pues Es parte de herencia Para ellos Para sus hijos Pues lo siguen Manejando Y Piedras Negras Se va desarrollando Más ¿La seguridad Es importante Para esto? Definitivamente La seguridad Que mantiene El gobernador Del estado El ingeniero Miguel Ángel Riquelme Con todas Sus corporaciones Con la Sedena Guardia Nacional Con la Secretaría De Seguridad Del estado Y por supuesto Aquí la policía Municipal También Con la Secretaría Del ayuntamiento Todos en conjunto Trabajando Para que haya Siga teniendo paz Y tranquilidad Piedras Negras Y este tipo De negociaciones Este tipo De inversiones Definitivamente Le dan La mejor imagen Que pueda tener Nuestra ciudad Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Dianely Valdez Llega el Hyatt A Piedras Negras Es una mega inversión Y obviamente Es generación De empleos Afortunadamente Sigue creciendo El municipio De Piedras Negras En lo que a turismo Se refiere Y mucho Tiene que ver El tema De la seguridad 8 con 38 La alcaldesa Hoy encabezó El arranque Del programa En el centro De atención Infantil Para que los niños Puedan desarrollar Al máximo Su potencial El centro De atención Infantil Arrancó Un nuevo programa Bienvenidos A mi hogar Así como Mobiliario De fisioterapia Y consultas De neuropediatría Encabezados Por la alcaldesa De Piedras Negras Norma Treviño Galindo El presidente Honorario Del DIF Franco González Y la directora Del CAI Marisol Carmona Quienes han formado Un gran equipo La directora Del CAI Explicó Que el mobiliario De fisioterapia Fue gestionado En marzo A través Del DIF Coahuila Ese mobiliario Ayuda a la rehabilitación De los niños Además En otro salón Ya se cuenta Con área De neuropediatría El cual es un paso De gran importancia Para el diagnóstico Clínico Así como La atención médica De los menores Asimismo Agregó Que se inaugura El área Bienvenido a mi hogar Lugar destinado Para que los niños Logren a través Del juego Adquirir habilidades Básicas De la vida De acuerdo A sus capacidades El objetivo De estos programas Es que los niños Logren mayor independencia Seguridad Y desenvolvimiento En sus actividades Diarias Dentro del hogar Hoy estamos juntos Los tres elementos Base Para que nuestros niños Puedan desarrollar Al máximo Su potencial Esos elementos Son ustedes Padres de familia Es nuestra alcaldesa Norma Treviño Son los directivos De DIF Y es el equipo De CAI En ese orden Jerárquico Funcionamos Sabemos Que para ustedes Papás El personal De CAI Es el rostro Del municipio Somos a quienes Ustedes ven Diariamente Y con quien Forman un vínculo Pero detrás De este gran trabajo Se encuentran Esos rostros Que ustedes No ven Diariamente Pero están ahí Detrás de cada decisión Importante Al favor de sus hijos Están detrás De cada contratación De la contratación De cada maestro Psicólogo Y terapeuta Que ustedes Tanto estiman Y reconocen Están detrás De cada recurso Y apoyo Brindado al CAI Ahí se encuentran Ellos Nuestras autoridades Quienes escuchan Gestionan Y autorizan Lo que se requiera Para que sus familias Reciban Una atención De calidad Somos una cadena De ayuda Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Dianely Valdez Cierra la semana Con más de 3,500 registros Para las becas Con todo Una respuesta Que por mucho Ha superado La demanda registrada El año pasado De casi el doble De registros Se ha presentado Durante la primera semana De recepción De solicitudes En el programa De becas escolares Con todo 2023 Y es que Hasta este viernes Sumaban más de 3,500 estudiantes Con papelería Ya ingresada Y anotados En el sistema Cifra que pudiera Replicarse La siguiente semana Última para registrarse Señaló Jessica Velázquez Castellanos Apuntó que Una vez que termine El proceso Para los apoyos Escolares Mientras se analiza Cada una de las solicitudes Se estará recibiendo A los padres Interesados En el subsidio De transporte público A partir del lunes 17 de julio La directora De desarrollo Social Incluyente En el municipio Apuntó Que Tentativamente Se podría conocer El nombre De los beneficiarios De ambos programas Para la primera semana De agosto De cara al inicio Del ciclo escolar Y bueno El día de hoy Como bien comentas Cerramos esta primera semana De convocatoria De las becas escolares Y bueno Se cierra con 3500 Llevamos al momento Solicitudes Recibidas Y bueno Pues es algo que Como podemos ver Es un trámite Muy ágil Muy rápido Vemos que hay poca gente Pero en realidad Son mucho más Las solicitudes Comparadas con las Del año pasado Y eso es algo bueno Realmente Que la gente Se acerque Que se acerque A aprovechar Este tipo de convocatorias Y de apoyos A la educación ¿Cuándo se va a tener La respuesta De quién sí Va a poder acceder Sí bueno La primera semana De agosto Si Dios quiere Se publicará aquí Como bien Se ha estado realizando Todo el listado De los que sí Pasaron Como beneficiarios Y también En las cuentas Oficiales Del municipio De Piedras Negras La primera semana Se publicará Tanto la de las Becas escolares Como las solicitudes Que se vayan a recibir En la tercera semana De julio De las becas Del transporte público Ese es el tema Que la próxima semana Todo eso pueden registrar Para las becas escolares Y a partir del 17 Es para el subsidio Del transporte Sí así es Todavía nos queda La semana que entra Que corresponde A la segunda semana De julio Para continuar Con la convocatoria De las becas escolares 2023 Y la tercera semana Empezaríamos Con la convocatoria Que corresponde Al transporte público Al subsidio Que fue aprobado En la pasada sesión De cabina Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho 16 y serán las 9 Vamos a hacer una pausa Que por cierto Ya es la última Ya regresamos Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo, Conagas! Si no es de gasco me da asco, no, no, no. Si no es de gasco me da asco, no te llemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Si no es de gasco me da asco, no, no, no. Si no es de gasco me da asco, no te llemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. En Autos del Norte estamos comprometidos con el mejor servicio para nuestros clientes. Somos distribuidores de las marcas Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat y Ram. Contamos con gran variedad de autos nuevos y seminuevos. Refacciones, área de servicio y taller de pintura. Agenda tu prueba de manejo y visítanos. Calle Hidalgo número 100 en Zona Centro. ANSA, pasión que te mueve. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado. Pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González y Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. El día de hoy la directora del Banco de Sangre, la doctora Silvia Valles Vázquez, informó que habrá tres campañas de donación de sangre. Escuche. La directora del Banco de Sangre, Silvia Valles Vázquez, dio a conocer que ya se tiene todo listo para realizar las tres campañas de donación programadas para este mes de julio. Indicó que la primera de ellas se realizará este próximo viernes 14 en las instalaciones del Consejo de la Industria Mexicana de Exportación, después el miércoles 19 en la empresa Fujicura. Indicó que cerrarán el mes con la última actividad, que será el 26 en la empresa PKC, donde se espera obtener una respuesta favorable como la que se ha obtenido en campañas anteriores. Valles Vázquez señaló que realizar un evento como estos requiere de al menos tres semanas de preparación. Esfuerzo que vale la pena, ya que el objetivo es contar con reservas que se puedan utilizar en pacientes que no cuentan con donadores. Sí, gracias a Dios, afortunadamente hemos tenido una respuesta de la mayoría de las empresas con las que hemos estado colaborando en años anteriores y ya tenemos campañas programadas de aquí hasta septiembre. ¿En qué empresas o en qué instituciones serían? Sí, bueno, la próxima semana vamos a estar en INEX, vamos a estar también la siguiente semana en Fujicura, vamos a estar en PKC y los demás todavía estamos en proceso de confirmación y de pláticas porque quiero que sepan que conozca la comunidad que hacer una campaña de donación voluntaria es un gran esfuerzo por parte del hospital y es un gran esfuerzo sobre todo por parte de las empresas ya que nosotros acudimos a la empresa con todo el material y todo el recurso humano para todas aquellas personas que quieren donar dentro de la empresa donan sangre voluntariamente, entonces es un esfuerzo y una logística que nos toma aproximadamente 15 a 3 semanas poder lograrlo pero que hasta ahorita se ha hecho de buena manera y en conjunto y ha sido tan buena experiencia que hemos vuelto a la mayoría de los lugares en donde hemos acudido porque se lleva muy buena experiencia en tanto las personas que donan sangre que vienen siendo los trabajadores como nosotros en IR y de esta manera poder apoyar a todas aquellas personas que requieren una transfusión, ya sea de forma urgente o a aquellas personas en las que son la mayoría de las personas que apoyamos, son aquellas personas que están en situación de calle, que están enfermos que no tienen familiares o que no tienen familiares que les puedan donar sangre Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada En el Hospital Salvador Chavarría se ha incrementado el número de pacientes que acuden por dolores estomacales El Hospital Salvador Chavarría reporta que en las últimas semanas se ha tenido un incremento en las atenciones en enfermedades diarreicas de un 20% siendo la principal causa la ingesta de alimentos en descomposición Así lo informó el director del hospital, Julio Garibaldi Zapatero quien comentó que ello acelera la deshidratación del paciente lo que sumado al extremo calor agrava el cuadro gastrointestinal Estableció que otro factor que influye es el agua contaminada que se consume ya sea en bebidas preparadas o bolsas o barras de hielo ya que ello favorece el crecimiento de las bacterias Agregó que quienes presentan dichos malestares deben de hidratarse de inmediato y seguir comiendo y si persiste el problema deben acudir con un médico para que les dé un tratamiento adecuado Sí, se han incrementado las enfermedades diarreicas y algunas que llevan a los pacientes a deshidratación que son los que nosotros llegamos a ver en la consulta de urgencias en niños y en adultos en los dos y vale la pena comentar que no es solo por los alimentos también es por el agua, el agua contaminada que a veces se consumen aguas frescas o hielo que le llaman raspado o yuki si no están preparados de forma adecuada o están muy expuestos al ambiente pues pueden desarrollar el crecimiento de bacterias y favorecer las infecciones intestinales que generalmente son bacterianas Hablando de un porcentaje de incremento, ¿cuál sería? Pues yo creo que ha incrementado un 20% aproximadamente que es lo que nosotros vemos en el servicio de urgencias falta ver los que llegan a los centros de salud o los que se tratan en casa de manera tradicional bueno, la recomendación es que se rehidraten con electrolitos orales que no dejen de comer y si no cede el proceso infeccioso pues que acudan de forma temprana al médico para que les dé el medicamento adecuado Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Los padres de familia dejan las vacaciones de lado y prefieren invertir en el próximo ciclo escolar Aunque recién inició el periodo de vacaciones algunos padres de familia ya piensan cómo hacerle frente al fuerte gasto que representa el próximo ciclo escolar por lo que han iniciado con la compra de algunos útiles escolares El economista local Pedro Bustos Ochoa declaró lo anterior y señaló que se trata de una práctica bastante aceptable ya que de esa forma se resiente menos el golpe a la economía del hogar Sin embargo, dijo existen casos en los que las familias deciden sacrificar algún viaje o días fuera de la ciudad con tal de ahorrarse ese dinero y hacer frente al gasto que representa el regreso a clases sobre todo si se tiene más de un hijo Indicó que surtir las listas de útiles pagar cuotas, reinscripciones, comprar uniformes, zapatos y demás resulta ser bastante pesado económicamente para los padres de familia Los niños ya salieron de vacaciones recientemente y ahora sí hay que ir pensando en la compra de los útiles escolares del próximo ciclo pues sí, hay mucha controversia ahí porque en algunas escuelas te dan los listados desde antes del tiempo antes de que salgan en otros lugares dicen que se los van a dar hasta que ya entren a clases y que vayan comprando poco a poco entonces, pues sí, la idea aquí es siempre irte programando irlo viendo, que no te vaya a caer el tiempo encima y que a la mera hora no tengas como poder comprar los artículos hay que irlo viendo yo creo que todavía falta creo que entran hasta los mediados de agosto entonces, pues sí hay que irlo planeando y aprovechar ahorita que se pone también hay muchas ofertas y compararlo con los diferentes comercios donde pueda uno comprarlos ¿Es una realidad que muchas familias sacrifican las vacaciones por estar listos para comprar los útiles escolares cuando tienen más de dos hijos? Sí, claro, así es porque pues sí, definitivamente es algo que supera muchas veces el ingreso familiar porque tienes que pagar también inscripciones tienes que comprar uniformes nuevos y pues obviamente toda la lista de los útiles escolares entonces, pues sí, a final de cuentas muchas veces se tiene que sacrificar irte de vacaciones porque pues ya eso ya es un lujo Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza Estamos a solamente 5 minutos de que sean ya las 9 de la noche nos encontramos en los 30 grados celsius en la ciudad Permítame informarle que para esta noche comienza a descender la temperatura hasta mantenernos en los 24 grados celsius como mínima con el cielo completamente despejado con ráfagas de viento que van de los 15 a los 30 kilómetros por hora Para el día de mañana la máxima en los 38 grados celsius la mínima en los 26 el cielo completamente soleado con ráfagas de viento de 40 kilómetros por hora Ya para el día domingo y lunes la máxima en los 40 grados celsius la mínima en los 26 el cielo completamente soleado y nuevamente ráfagas de viento que van de los 40 a los 50 kilómetros por hora Para el día martes y miércoles la máxima entre 40 y 41 grados celsius la mínima que se establece en los 27 grados celsius el cielo completamente soleado con ráfagas de viento que van de los 30 a los 35 kilómetros por hora Esta es hasta el día de hoy la información en el pronóstico del tiempo Recuerden que el día lunes nuevamente tenemos una cita en punto de las 8 de la noche Que siga disfrutando muchísimo de este grandioso fin de semana La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza Tres minutos y serán ya las 9 La temperatura en piedras negras en los 30 grados nos vamos Fin de semana gracias a Dios ya es viernes Pero mañana fin de semana también hay noticias Muy temprano a las 7 de la mañana Tres ediciones y el domingo también hay noticias Así que ya lo sabe Anto Amaro en el clima y quien les habla Hector, Sergio, les deseamos un excelente fin de semana Cuídese mucho, maneje con precaución Pero sobre todo ya sabe Pásela bien Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras presentó